Y nos vamos a ir a hacer la misión de Dutch Vanderlind, ahora en teoría mi caballo, solamente tengo un caballo temporal, o no, tengo aquí, oh si, está Kijade, con sus queridas trenzas blancas, creo que tienes que dejarlo crecer, el pelo, si, puede ser, entonces eso, cuidado porque me persiguen en varios estados, entonces habrá que ir con cuidado con los cazarrecompensas, pagué la recompensa pero me la volvieron a poner de nuevo, así que estamos un poco fucked en ese aspecto. Voy a abrirme el zurrón, voy a consumir algo de carne, por el tema del de Dai, esto me deja cocinarlo, pero no consumirlo, bien, de esto tengo suficiente, de puta madre, hola Cancú Romero, ¿cómo estás guapo? ¿Ya te has comprado el Ferrari? No, no tengo Ferrari, de hecho aún me estoy sacando carne de conducir, así que no tengo aún, aún no tengo vehículo propio, pero lo tendré, no te preocupes. Ya haremos stream desde el coche, porque como tengo el móvil este, recordad que me voy a Irlanda, ya os lo he dicho 20 millones de veces, tengo aquí el caballo que me está siguiendo, el señor, eh, ¿cómo se llamaba este? ¿Caballo de atrás? No recuerdo. Y, y, quiero hacer stream si es real, y todas esas cosas. Hola Manola, ¿cómo estás? Pero como eres tan manco. Dímelo tú. O es que no me quieres lo suficiente. ¿Qué tal Manola? Uy, ahí hay un ciervo, espérate. ¿Llevo la escopeta? Sí. En el Lancaster le voy a hacer demasiado daño, yo creo. A la primera lo he matado. A ver qué tal está la carne. Mal, porque le he pegado con un buen de esto, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué coche te vas a comprar? Seguramente un Ferrari. Lo estuve mirando, pero no lo sé exactamente. Vente pa' acá. Me ha hecho de cola blanca. Hostias. Vamos a subirlo aquí encima de... Jade, aunque Jade es muy pequeñita, pero bueno. ¿Te veo la cara un poco aplastadita o es lo que me parece a mí? No, ¿verdad? Se me ve bien. Estoy guapo. Yeah, qué tal. Easy, ya. Easy. Vámonos. Tranquila. Madre mía, es más grande el ciervo que ella. En fin. A ver, la misión está por allá. Vamos a ir por la carretera que iremos más rápido. Ferrari FXK, 23 millones barato. Sí. Ese yo creo que irá bien. No, en verdad no. Tengo el coche de mi madre y es un Peugeot 107 y con eso yo voy que chupo. Para matar todos los animales y te dé la piel al 100% es con el rifle que cuesta 72 dólares en la armería. Creo que lo tengo, Manola. Creo que es este. El Barmin es al que te refieres porque es un calibre 22. De todas formas, lo he ido probando últimamente y te voy a decir que no los mata de un tiro en la cabeza. Entonces, no sé. Igual hay que darles en el pecho por el corazón o igual hay que darles en la parte del cuello. Pero como es un juego tan complejo, igual tiene diferentes puntos donde darle y no sé exactamente. Me llama Nuli. Muchas gracias por el follow, tío. Bienvenido. Thank you, Shun. Ahí va los tipos de bala. ¡Hostia, es verdad! No recordaba eso, Manola. Gracias por el apunte. Es verdad, es verdad, es verdad. Que se le puede cambiar diferentes balas. Lo que no tengo más. Aparte del 22. Calibre chiquitito, calibre de caza, entonces. De todas formas, tengo el rolling block este. Pero este va a ser demasiado bestial, la verdad. Y luego las copetas, los cañones y el arco. Eso es bestial, ya lo sabéis. Pero vamos, voy a ir con la... Voy a ir con este. Es daño colateral en Lancaster, chavales. Hola, hidráulica. ¿Cómo estás, guapo? El bueno es el hidráulico. Uy, el hidráulico, coño. Perdón, hidráulica. El Lancaster. El coño, el hidráulico, ¿verdad? Los jabalís con arcos. Aún no he visto jabalís. ¿Te lo puedes creer? Creo. Creo que no he visto jabalís. Los vi en el red de uno, eso sí. Pero en el dos aún no los he visto, creo. De todas formas, con el arco, les tienes que pegar muy bien para matarlos. Cuidado. El otro me está siguiendo, el otro. Fui a venderlo, me acuerdo. Por eso estaba allí tan lejos. Porque fui a venderlo. Fusil hidráulico tiene molar. ¿Tú sabes dónde hay fusiles hidráulicos? A me va. En el Metro 2033 y en el Last Light. Que estaban los neumáticos estos. Los que iban por como a presión de aire. Esos mismos. Sí, Toniru. Está subido en el canal de YouTube. El red de Redemption 1. Pon exclamación redes y te aparecen todos. Te aparecen ahí los estos. El espacio que te he guardado, bla, bla, bla. Sí. Hostia, estaba ya un bastón por ahí. Y es para allá. ¿Tienes alguna duda? Dime algo que ya llevo un 70%. Bien. Pues por fin. No spoilers, eh. Manola, que te pego. Ya sabes. Yo llevo un 28, creo, Manola. No he estado dándole mucho porque solo le doy en stream. Y antes lo jugamos día sí, día no, día sí, día no. Cositas así. Para no colapsarnos. Porque yo en los juegos single player ya sabes que me gusta mucho tomármelos. Pues tranquilos, la verdad. Muy tranquilo, de hecho. A ver. Vamos a atar aquí a la querida. Bien. Vamos a entregar el señor siervo para que coman. Vaya pedazo de siervo. Yo no sé cómo Arzu puede cargar esto, la verdad, eh. Joder. Ahí está Javier Escuela con su burrito de México. Ya les mejoramos todo esto, por cierto. Espérate un momento. ¿Aquí en teoría debería haber una tienda de campaña que no hay? Ah, está empaquetada. Ah, claro, porque nos vamos a mover de aquí. No me he acordado de esto. Que ahora nos vamos a mover. De hecho, no me van a aceptar esto. No me van a aceptar el siervo. Pues nada, lo... Lo meto para adentro. Hola, Rivas. ¿Cómo estás? Muy buenas, Lukey Luke. Vamos a despejarlo y así tenemos pielesita. Aunque la piel la voy a dejar encima de aquí. Dejate. A ver. ¿Has visto los huevos del caballo? No, porque no tengo un caballo. Tengo una señora caballo. Tengo una hembra. Y se llama Jade. Es bestial. Igual que la piel del siervo que vamos a despejar. A tomar por culo. Para mí. ¡Hala! En mal estado. Me lo esperaba, la verdad. Una yegua. Sí, ya lo sé. Pero he dicho señora caballo porque me apetece. No me habéis vosotros dado la palabra que estaba buscando. ¡Capa! ¿Lo pones desde el directo o desde una aplicación externa? No lo sé, Toniru. Averígualo, hice. No, sí. Lo pongo desde una aplicación. Pero tú, al suscribirte, puedes ponerme la cara que quieras. Si le das... Vete al reproductor con tu ratón. Y verás una cosa que pone Snap, no sé qué. Si le das a suscribir ahí, puedes ponerme la cara que quieras. Hola, Ricky Marmota, ¿cómo estás? Vale, entonces, dicho esto, ya hemos entregado esto. Pues nada. Vámonos aquí a hablar tonta. ¡Querido! Una caballa, exactamente. Una caballa. Hola, Mero. ¿Cómo estás, tío? ¿Cuánto tiempo? A ver, adelante por aquí. Rivas. Venga, Charles. Vente conmigo, indio. Me da un mal rollito este tío. Y lleva un cuchillo muy largo. Uy. Le gusta degollar caballas. Cabalga hasta el arroyo de Uberry. Vámonos. What you mean, Charles, boy? Hola, Lucifer. Ah, no, si a ti ya te he saludado, Lucifer. Pues te saludo por dos. ¿Por qué me apetece? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿A quién me he cargado? ¿O qué me he cargado? ¿A qué te refieres, tóndilo? ¿Tapo los subtítulos? No, no, ¿verdad? Creo. ¿Qué bonito es este puto juego? Es que se ve precioso arriba. Es que justo lo digo y justo lo dicen. Es que es precioso. Y yo sé que hasta ahora no hay nada más bajo. Un poquillo. Lo arreglo. Y no hay manera que Dutch es solo que se esconderte en una cava. Se va contra todo lo que se está. Eso sería admitir que no hay nada más que los criminales. Que nosotros somos. No tienes que decirme. Yo, qué puto amo. Dice, dice, eso nos pondría en posición, así por decirlo. Eso nos pondría en posición de que somos unos criminales. Y dice, y lo somos. Y dice, ya te digo si lo somos. Qué putos amo. ¡Wow! ¡Dios santo! Mirar esto, mirar esta visión. A ver si pone bien la cámara. No la va a poner. ¡Ay, madre del amor, hermoso! ¡Uf! ¡Uf! Me va a ser bonito todo. Para ser verdad. Hemos adelantado, ¿eh? Haciendo el atajo. De la hostia, además. 20 de 20. Hola, Wiz. ¿Qué tal, tío? El modo online creo que el día 17, puede ser. O 16. No lo sé exactamente. Yo el 14 empiezo los exámenes, así que estamos fuked. Tanto por el fallout, que sale el 14, como por esto. Entonces, fuk. Pues ojalá el sistema ya sea muy bonito. ¡Uuuh! Un señor muerto. ¿O una señora? No, sí, sí. Ya te digo si voy a ser careful. Ven aquí un momento, querida. Trae el reflejo. Uy, estás tú muy chungo, ¿eh? Hostia, este ya se acabó la recortada. Qué puto crack. En fin. Yo llevo las pistolas... Llevo las malas, ¿eh? No llevo las pistolas buenas. Bueno, me sirve el revólver. Me faltan todos los idiomas, no solo inglés. Robstar nunca ha hecho juegos en español. ¿Se sabe algo del online? El 17. Y si se sabe cómo será, no tengo ni papa. Ni papa. Muy bien, Wiz. Muchas gracias. ¡Uh! Ha pasado. ¿Quién ha habido aquí? ¿Quién ya no está? Querido vaquero. ¡Uh! Verdura, pa' mí. Pa' mí, que vamos. ¿Quién ya no tiene dueño? Pa' mí. ¡Uh! Maíz dulce, qué bueno. Y, Arthur, tú deberías detenerlo también, querido. No, de hecho, la escopeta me viene mejor. Aquí no hay nada. ¿Arthur? ¿Arthur? ¿Arthur, que te mudeas? Espérate, ¿qué quieres? Es que quiero coger los cartuchos estos. Aquí. ¿Dinero no le falta? No, no le falta. Pero bueno, si han seguido esa dinámica siempre, no creo que lo vayan a cambiar. Alguien todavía está aquí. Ahí vas. Mira, yo no me imagino estos acentos en inglés. En español, perdón. Los imagino en inglés a todo. No, no estoy tan seguro de eso. Los caballos no están, así que o los han robado o algo ha pasado. Y me huele a que ha sido un asalto bueno. Y si no, pues lo que ha pasado es que les han matado o los han robado a todos. Que también puede ser. Que no se extrañe, vamos. Me huele más a lo segundo. Hola, Calvelo. Vaya. Un niño, una niña y una mujer. Y están asustados. Algo me huele a que algo aquí ha ocurrido. ¿El qué? No tengo ni papa. Todo bien. ¿Estás bien? ¿Estás alemán? No. Ahora, vamos. Vamos a salir de aquí. Vamos, necesitamos la tierra. Vamos. ¡Vamos de aquí! ¡Los han tomado a nuestro padre! ¿Qué hicimos? Los hombres, la última noche. ¿Dónde los llevaron? No hay negocio de nuestros. No hablo ni de su lengua. No eres tan difícil y tan difícil como eso. Vamos. Mira qué bonito. Los putos rayos de sol. Sí. Yo creo que está de puta madre que pongan el idioma en inglés. Ya que te sumerge más en la historia. Tanto GTA como Rod de Redención ocurren en Norteamérica. Y si lo pusieron en castellano y en italiano, te sacaré mucho de la historia. También, para los más críticos, puede que sí. No sé. No veo nada. Los marcadores. De esta manera. Te sigo. Chagos. Querido Chagos. ¿Qué está pasando con ti? ¿Qué me decías? ¿Tienes que enviársela a esa mujer y a sus hijos en su camino? Nosotros queremos, hombre. Tenemos Pinkertons que se pide en nuestros negros. Deberíamos ir a mover al campo, no ir a correr en algún guapo wilde. Vamos, Arthur. Eso no es como tú eres. Bueno, quizás no me conoces así como piensas. Hombre, a ver. Yo lo controlo. Yo soy un cabrón. Entonces, con Arthur me refiero. Entonces, está bien eso. De matar gente. De secuestrar. De atar. De meterlos en las pías. De matar caballos. Aunque bueno, destrairemos siempre a Pepe. Ok. Parece que se van a ir de este camino. Entonces, ¿qué pasó con esos Pinkertons? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Creo que este es el camino correcto. Dime un segundo. ¿Qué? Porque hay un ciervo en medio del agua. ¿Qué? 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 Estoy muy centrado en decir qué dicen, eh? Por eso. ¡Ole! Mi chica. Es verdad. Los tíos que nos pidieron un 18% era. Este juego online será raro. Pues puede ser, sí. Puede ser. Es que todo puede ser. No lo sabemos. Adrigator, gracias por el follow, tío. Bienvenido. El bosque frondoso y peligro. Hostia, qué bonito es. Qué altos los árboles. Me cago en 10. Para rolar estaría de puta madre. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ojalá, chaval, salga esto y empecen a sacarlo. No sé cómo me llamaría, la verdad. Está, es... Estoy ahí dándole vueltas a la cabeza. ¿Cómo me llamaría yo en el Red Dead Redemption 2 Rollblade, tío? ¿Nombre de forajido? ¿Nombre de bandolero? El Aya, o sea, Elía. ¿O Elía, o Eli? Eli MacArthur, o Eli... No, Mac no, que eso es irlandés. Eli Tankard, con K. Hola, Ricesu, ¿cómo estás? Bienvenido. Eli Tankard, chaval, me gusta. El forajido Eli Tankard. El antepasado Tom Telford, que eras una microhistoria. Madre mía, chaval. Ya veis, Ludifer. Qué bueno eso. Hostias. Uh, el padre. Ya ves. Muy bien eso. Muy bien pensado, querido. Muy bien pensado. Me gusta. Te quiero en mi equipo. ¿Era alemán el tío? Creo que sí, ¿no? Vamos a ver. En fin, me toca pegarme de tiros. ¡Tú! Primero. Segundo. ¿Quién va a ser? Tú. Quiero un gorro. Y ese me gusta. ¡Me muevo! ¡Me muevo! Me gusta tu gorro. ¿Me lo puedo quedar? ¿Por un momento? Por favor. Gracias. Siguiente. Siguiente. ¡Eh! Ahora. Uh, qué gorro más bonito, la verdad. ¡Eh! ¡Hola, Maru! ¿Cómo estás, guapa? Estoy en medio de un tiroteo. Me has pillado en el salseo. Vienen a por mí. Chaval, nos vamos. Vente para acá. Jade. ¡V! Vamos. Este juego tiene más de 540.000 líneas de conversaciones. Pues imagínate, macho. Pócatelo, güey. Espérate, voy a... Exactamente. Es alemán. Voy a saquear a los cadavres. ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! Acabo de caer que así podría sacarme más profundidad a la historia de la famosa pregunta de tu personaje. ¿Cierto, Lucifer? Me ha gustado mucho la idea, ¿eh? Fuera coñas. De un antepasado de Tom. Yo creo que es el de la pollísima, ¿eh? Pero bestial, tío. O sea, has pensado súper bien ahí, tío. Me ha gustado, me ha gustado. La verdad. ¿Puedo robar algo de aquí, de la mesa? Maíz. Pues pa' mí. O pa' el caballo, mejor. Mañana, por cierto, chavales. Os lo voy avisando ya a los que estáis por aquí. Que de verdad, muchas gracias por pasaros. Que hoy, últimamente, ya viene mucha menos gente. Y os lo quería, pues, agradecer también a los que venís. Mañana haremos el último stream. Será de GTA Replay, seguramente. Y ya hasta que acaben los sesiones no creo que volvemos a hacer stream. O igual el fin de semana, o el fin de semana que viene, sí que haremos. Hay que seguir con Rulean, chavales. Venga, colono. Que nos vamos, querido. Vámonos. Suba. Usted. Para arriba. Vámonos. Hola, Zulu. ¿Cómo estás? Ya, ya sé que es un ho, pero es lo que pasa. Es un problema. Es un problema porque tengo que estudiar para los exámenes. Debería de estar estudiando ya, pero... Tengo exámenes 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aunque bueno, 17 y 18 o... 18 y 19 creo que es el fin de semana. Por eso digo que igual es el fin de semana, no. Pero tendré que estudiar para los del lunes. Que es día 20 y 20, así que... ¿Por qué no te traen? ¿Se que hiciste a esos chicos? ¿Por qué? ¿Estos hombres atrás de ahí ¿por qué te trajeron? ¿De dinero? ¿Dónde? ¿De mi familia se encuentra a una minera de oro? ¿Sie quierenmostro irsprite? ¿Cómo se regresó a esa palabra? ¿Viene de tu familia? Muchas gracias. ¿Cómo se descubrió? Si ese fuese el antepasado de Tom, el loro de ese personaje sería increíble, ya te digo Y lo es, Arthur es, lo es Pero como en el multiplayer seguramente no te dejen elegir a Arthur Y tengas que hacer tu propio personaje es una buena idea Rolito bueno antes de que se desborde el vaso Pues antes de que se desborde el vaso Ayer hubo rol, os hago un poco una exclusiva Hubo rol con esa chiquilla y tal Y si que es verdad que puede ser que se desborde el vaso Pero por el club hemos decidido que nos mantengamos alejados de esa chavala Porque no nos huele bien las preguntas que le hice ayer Y tantas preguntas que tenía Entonces esto todo OOC no lo sabéis si jugáis al server No nos vamos a alejar un poco de ellos ¿Por qué? Pues porque básicamente olemos raro en tanta pregunta Muchas gracias, Arthur, de verdad César de exámenes, sí Ares Son los primeros exámenes y los finales son en febrero Hola Derpy, ¿cómo estás? ¿Has visto The Walking Dead de los Cores del Payday? Sí, lo he jugado Derpy Lo que pasa es que no me acaba de convencer, tío, la verdad Todos te mandamos buenas vibras para que salgan bien los exámenes Aunque siendo un capo seguro que los pasas Muchas gracias Hola Yemurlock, ¿cómo estás, guapa? Chavales, a Yemurlock ayer justo cuando terminamos el stream Nos dio un host, un raid, no me acuerdo Y me trajo a sus queridos Murlocks Y hoy he estado por la mañana viéndola Que ella ha jugado a Overwatch Darle un pedazo de follow Muchas gracias Estoy jugando al Red Dead, a Yemurlock Lo intento Estas preguntas nunca son buenas Exactamente Marketing, Alex Estudio Marketing Por eso te hagas el examen Estás un gran hombre Estás un gran hombre Fíjate Estás un gran hombre Estás un gran hombre Gracias, Majo, un polifólogo Tengo un examen por módulo Cada día uno distinto Gracias Gracias Hostia, me ha dado un lingote de oro Esto cuánto costará Claro, su familia tiene una mina de oro Entonces, bien Me gusta Hostia ¿Cuánto costará el lingote de oro, chavales? Decido una cifra estimada Al que más se acerque, veremos Veremos Hmm 14.000 Oh, este lugar Oh, perfecto para nosotros Hola, Arthur Pasa, Dutch 10.000 10.000 10.000 No pasa nada Ahí es Murlock Mañana te escucharé Lo intentaré En dólares En dólares En dólares En dólares Qué bonito es Oh, qué bonito Capítulo 3 Clemens Point Madre mía Estamos empezando ahora el capítulo 3 Hay gente que ya El primer día se pasó el juego Y hay no sé cuántos capítulos Creo que me dijeron que hay 14 o 15 Imaginaos Madre del amor hermoso La de juego que nos queda Unos días después Es de los chinos 50 céntimos Pues hemos movido el campamento Sí, señor Has conseguido una barra de oro Puedes venderla en cualquier perista Y conseguir bastante dinero No sé cuánto me ha dicho que costaba Chavales Pero Vamos a ir a amperista Tenemos una misión Pero quiero ir a amperista De hecho Nos hemos ido Hostias Antes estábamos aquí Antes estábamos aquí Y ahora estamos Aquí abajo Madre del amor hermoso Estoy a la de Rhodes Por aquí me buscaban No, ya no Bien En Saint Denis En teoría hay peristas En teoría ¿Verdad? En teoría hay peristas Si no Mira aquí hay tramperos Peristas Aquí hay un perista Bien Vamos si queréis ¿Aquí hay perista? No, aquí tienda No peristas Ah, sí, si hay perista ¿No? Oh, sí, hay perista Y está mucho más cerca Vamos a ir ahí Y de ahí vamos a vender La barra de oro Y nos vamos a ir a A venir Vamos a volver aquí A coger la misión ¿Por qué no cojo la misión? Porque no me va a dejar ir Si no Creo que no me la dejaré Pues vamos a coger aquí Al querido A la querida Perdón A la querida Jade Que es mi Mi caballa Mi yegua Y nos vamos a ir a A vender esto 39,48 dólares por gramo Ya veremos No sé cuánto está el oro En España actualmente ¿Alguna vez habéis tenido Oro puro en las manos? Una pregunta personal Yo sí Por desgracia Por herencia Hola Camilo ¿Cómo estás? Guapo Bienvenido Vámonos A vender el oro Los oros Hostia, qué bonito este camino ¿No? High Cortes Muchas gracias por el follow Tío Pero no era tuyo Ah, bueno Pero yo digo tuyo De tu posesión Casi me da un chungo Es muy bonito el oro La verdad Depende también La pieza en la que esté Yo por ejemplo Recibí anillos Recibí collares Y eran muy bonitos Y actualmente Me quedan tres anillos De esos Muy caros por cierto Y tengo un reloj de bolsillo Es un reloj de bolsillo Antiguo De estos Que incluso las varillas Son de oro Y eso lo tengo empeñado Ahora mismo Está en el En un banco que hay aquí En Valencia Se llama el banco de la paz Según el NPC Cambiará el oro Te da Si das el oro Ese lingote de oro En teoría el NPC Te va a dar Dinero Dólares Ahí se están pegando de tiro Yo creo que es más Gracias por competición Pero no lo creo Saúl Gracias por el follow Tío Bienvenido Y si que Y si Ojo El Bambi Tú vas correnteando por ahí Uy Este perista A mi no me da Mucho respeto De hecho Mira si me da Poco respeto Que hay un tío muerto En el suelo Hostia Que mal rollo No se yo A mi si me da Mucho buen rollo Hola buenos días No se yo Si me da mucho respeto A mi el perista este Con gente en el suelo Tirada La verdad Un NPC de ciudad Más grande Da más oro No lo se Eso es lo que Acabo de preguntar No tengo ni idea Ayer Si No se Es que esto me da mal rollo Aquí hay mucha gente Tirada en el suelo Hola buenos días A ver Veamos Por esto me das 12 pavos Por cada uno Te los voy a vender los dos Por el hecho de que Siempre estoy luteándolos Así que te voy a intentar Vender todo lo que pueda 300 euros Me da Me da 300 dólares No va a dar tol Bolsa de joyas pequeña ¿Cómo es que tengo yo esto? Vaya Bueno hemos hecho algo de dinero Voy a guardar No se si guardarme el lingote Irme a una tienda De alguna ciudad Para que me den más Igual me dan más En alguna No lo se ¿Qué hacemos? ¿Me lo guardo o no? Chavales Total No ocupa espacio O sea No ocupa pesos Solamente espacio Y esto es la medicina buena Esta Que me pone de day a tope Me lo guardo ¿No? Me lo guardo Vale Pues voy a guardarlo Me voy a ir a la misión De Dutch Pues Gracias